Ahora, aquí estamos preguntando acerca de la pelea, obviamente a GGG va a ser una pelea muy difícil para ustedes. ¿Cómo la ven acerca de que ahorita lo tienen de favorito a GGG como a 1.40? Que no es mucho, pero ¿cómo la ven? ¿Qué opinan ustedes ahorita? Pues yo creo que se van a poner más parejas conforme vaya acercándose la pelea, pero pues eso no nos inquieta para nada. Ok, ¿y cómo siente de los estilos? Obviamente a Gennady parece que lo exponieron en la última pelea que tuvo, la vio muy difícil contra Jacobs. ¿Ustedes cómo vieron esa pelea y se sintieron mejor después de ver esa pelea? Sí, la verdad, conocemos bien a Golov, que es un peleador muy fuerte. Sabemos que si se le quedan a un por tú y sin defensa, pues te va a estar aporreando, pero hay que trabajar bastante en la defensa y hacer un gran plan de pelea para ganar. ¿Y están haciendo algo diferente en el campo? Sí, vamos a trabajar mucho en la defensa, está repasando todas las combinaciones, los contragolpes, y sobre todo trabajar mucho en las piernas también. Sí, ok, pues yo he visto mucho en la defensa de Canelo mejorar, el movimiento de la cintura, y ha visto que se han... ¿cómo se dice? Un buen peleador, pero el septiembre 16, ya pasando esta pelea, si Dios quiere, ¿qué es el plan de Canelo después de su carrera? Pues si Dios quiere que ganemos, yo creo que podemos descansar lo que resta del año, y no sale nada interesante para diciembre, y analizar cómo nos fue y ver qué es lo que sigue. ¡Mucha suerte! Gracias. Gracias.